Mamá, las caricaturas ya van a empezar, prende la tele. ¡Gracias por ver el video! 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 Una vez más me encuentro en una situación incómoda. No quiero ser reconocido. ¡Gracias por ver el video! 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 fui yo. Muchos frijoles, ¿verdad? Doña Nervis no trabajaba. No se sabe de dónde agarraba el dinero. No se sabe, pero siempre tenía algo de dinero. ¿Serían estampillas de comida? ¿Sería el welfare? Nunca se sabrá. Nunca se sabrá. En una de las ocasiones Doña Nervis se dirigió a la tortillería para comprar un kilo de tortillas y algo de frijol para cocinar, pasando por una tienda que se llamaba la Harley. Anteriormente, los dueños eran los primos, unos güeyes que quién sabe de dónde eran, pero hablaron re feo, que no se les entendía nada. ¡Nada! En esos Doña Nervis, cuando se encuentra en la tortillería, se encuentra un tipo que le llamaban Chuy, el conserje. Él se dedicaba a que todos los niños le echaron agua al baño cuando se echaban un miedón. Y con su radón también. ¿Tú le ponías agua al baño? Mentiroso cabrón. Doña Nervis empieza a coquetear con Chuy, el conserje. Y desde entonces, Doña Nervis no para de ir a esa tortillería, con el fin de encontrarse nuevamente con el conserje, donde nacería una nueva relación. Y donde Doña Nervis ya no sería sola para siempre. Cállate, güey. Al caer la noche, se escuchan rechinidos de cama. Y todas las llaves que colgaban del pantalón de Don Chuy, hacían ruido como de campanitas. Le estaban poniendo duro él y Doña Nervis. ¿Qué? ¿Qué es duro? Búscalo en el discurso, güey. Como no tenían dinero, tenían que comprar alcohol en la farmacia. Porque no les alcanzaba para comprar licor. Estaban tan pendejos que no sabían cómo hacer dinero. No te voy a hacer reír, güey. Había un tipo llamado el Mejillitas, que siempre se estaba asomando por la ventana. El Mejillitas quería mirar cosas que no debía, para luego contar sus chistes en el barrio. Aunque caía gordo el cabrón, uno de los chistes sí estaba graciosos. A los chistes sí estaban graciosos y la gente se reía. O te rías, güey. O bajaba y le gustaba juntarse con un burro. Un burro de ahí del barrio que vendía verduras. Bueno, el burro no las vendía. Era su dueño que le apodaban el pariente. Mejillitas y el burro se juntaban y fumaban mota juntos. Mota, ese se le dice güey allá. Tú cálmate. Al terminar de fumar, el burro se escapaba del coral y corría por todo el arroyo en eso el pariente contrataba a un niño apodado el Tarzán para que lo persiguiera con un lazo y lo trajera a su corral. Tarzán era muy servicial en toda la comunidad. Siempre andaba en puro calzón corriendo para arriba y para abajo. Por eso le decía el Tarzán. como premio a Tarzán lo dejaban bailar música de Jan Travolta y música disco. era medio pinche enfadoso en todo el barrio pero todo el mundo lo admiraba porque le gustaba bailar aunque se convirtiera en un adulto pero todavía en puros calzones. El Tarzán es una aventura que después les contaremos por separado. en ese barrio había otro güey que le decía en Chendo que se había quedado arriba hace muchos años atrás. Le gustaba fumar cigarros faros y mirar a la gente pasar. Algunos de los niños le gritaban en Chendo loco y Chendo los guardiaba pero nunca los alcanzaba. Tú eres uno de ellos de Agüey. Bueno pues Doña Negis al seguirse mirando con Chuy el conserje cada noche se oían ruidos de lobos de coyotes de perros aullando y de ratones alguna que otra cucaracha cayéndose del techo y sonaban como marimbas cuando tocaban el suelo. y otra vez cuando el mejillita los miraba por un agujerito de la ventana llegó otro niño que le apodaban el Chimpas. El Chimpas era muy reconocido por toda la gente del barrio con su porchecito en el frente llegaba y hacía favores a todas las señoras. Lo mandaban a mandados le decían mandados comprar fricoles tortillas pan dulce a traer arroz y azúcar para la cena. una de las cosas que le molestaba mucho a doña Nefis y al conserjo era cuando estaban en acción poniéndole duro y dándole paz chulo era la música de los greñudos que en la colina contraria tocaban pura música del diablo si del diablo pura música del diablo quítate wey chulo sos guidoso pendejo los greñudos parecían brujas y cuando tocaban esas guitarras y la batería los pelos desbolaban como dos pinches viejas peleándose a muerte y como los pelos despedidos terminaba todo el mundo a los greñudos les gustaba tocar y frecuentaban lugares como el Malibú el Noa Noa y varios bailes de ahí del barrio cuando hacía el chicharronero del barrio si don Eloy todo el mundo comía tortillas con chicharron y salsa verde al mismo tiempo que bailaban y por una ventana a lo alto estaba Doña Nefis y el conserje mirando a todo mundo y dando el paso chicles tú te rías muy cerca de ahí había otro barrio que les decían La Lupita porque ahí estaba una tienda que se llamaba La Lupita estos dueños eran los más feos del barrio todos los desgraciados eran feos y prietos y traían cara de tisne porque todos trabajaban en una llantera que estaba ahí en la esquina esa llantera tenía muchos empleados y todos eran prietos y feos y chaparros y les gustaba mucho el fútbol los de La Lupita les decían y jugaban contra los de la Pazos del Norte y había un güey que le decían al zombie que tenía una pinche panzota más grande que la mía y una pinche cabeza más grande que la tuya y estaba feo el desgraciado pero con ojos verdes para que vean güeyes no tenemos belleza en el barrio el zombie lo apoyaban el zombie y la única competencia que tenían los de La Lupita era de otros güeyes que también estaban feos pero no tanto les decían los de La Rosita y era una competencia de niños feos en el barrio y estaba tanto miedo y temor porque todo el mundo hablaba de Doña Nefis menos Chuy y el conserje que horror en estos tiempos de maldad en estos tiempos cuando la gente solo piensa en muerte sí en muerte no tengas miedo güey salen de al toro el barrio era tan peligroso para sacar a los niños en el día de Halloween y en cualquier otro día no solamente por Doña Nefis pero por todos los pinches marihuanos que andaban ahí rondando las calles en la noche con un calcetín lleno de pegarre con razón se me perdían mis calcetines a mí todo el tiempo solamente encontraba uno de cada uno de veras güey no se quita de ahí estaba una escuela que le llamaban la Felipe Ángeles en esa escuela había un tipo que era maestro de sexto grado de primaria y ese cabrón se quería aventar a todas las mamás de los niños le llamaban el profe Jaime con una pinche mano dentro de la de los pantalones tratando de tocar las pelotas siempre coqueteaba con nuestras mamás y dice la historia que si le dio para sus chicles a unas cuantas no digo nombres porque me meto en broncas pero ellas saben quienes son incluso uno de los niños se parecían al pinche profe Jaime como tú güey tú te pareces sí güey tú eres hijo del profe Jaime y esos no eran todos los personajes que existían en ese barrio porque en esa misma escuela estaba doña Luisa doña Luisa era una mujer que vendía semillas y naranjas con chile también membrillos y manzanas pero no fiaba ni madres tenías que pagarle o no comían nada güey las semillas estaban sabrosas y eran naranjas con chile pero te tenías que voltear para un lado cuando le estaba echando chile a la naranja para que no te cayera en los ojos y les decía a la señora cierre los ojos mijo para que no te caiga el chile de veras güey no me lo crees de veras hay veces que el chile era combinado con pinche polvaderón de la tierra que estaba pasando en febrero y comías chile con polvo no chile de polvo el chile cayendo de los ojos que se ha llorado pero bueno con todo y eso al terminarte tu naranja con chile llegabas bien feliz de regreso a la clase nomas para que te pusieran una pinche regañada porque no haces la tarea pero a mi me valía madre porque yo solo quería comer maracas con chile o ícama con chile o una rebanada de piña con chile sabía como cajín de veras de veras güey en eso es la historia donde doña Nefis y el concerto siempre le estaban poniendo pero bien duro y donde la desgracia sucedía donde doña Nefis había matado a su esposo envenenándolo con unas costillitas de chile verde con papas y unas tonas que tenían yelipo dentro con un veneno horrible que fue lo que lo mató una zapeta de López hablador si se abogó el pendejo cuando llegaba el día de las madres todas las mamás llegaban atrás de las canchas de la escuela con sus pinches mocosos con pestañas postizas cejas postizas patillas postizas y bigote postizo nada era real y bailaban y bailaban unos pinches bailables bien mamones que se llamaban cuando los huaraches se jaban y un chico de canciones norteñas los niños usaban un paño en el cuello y un sombrero de esos de ahí de la conazupo y las niñas usaban lo que podían pero bailaban y le daban una diversión enorme a todas las mamás porque el día de las madres allá se celebraba fuertemente la única que no podía celebrar era doña nefis porque no tenía hijos no no tenía hijos que wey lo más raro de todo era que no teníamos ni juegos no teníamos ni televisión a colores ni biciar no teníamos computadoras ni celulares solamente no la pasábamos jugando a chinche el agua a las canicas y a la rayuela como tu abuela tu abuela no había muchos lugares de diversión solamente lo que mencioné anteriormente o te ibas al río a bañarte con pinche agua bien marrana y unos cuatro cuerpos pasando por ahí con su cara de weyes que asesinaban por ahí si los asesinaban había tantos personajes en ese barrio que no podemos mencionar a todos y que poco a poco fueron muriendo poco a poco unos de diarrea otros de brujería otros de alcoholismo y otros de fendejadas y hablando de doña Nefis nunca se supo que pasó con doña Nefis Lo único que se sabe fue que murió junto a muchos piperos del barrio En ese tiempo salía yo, me dirigía hacia la Unión Americana Así se llama Y para entonces, y para nunca volver Mi última pasada fue por ahí en el centro Donde me encontré con unos tipos que habían ido a la escuela Conmigo Estaban vendiendo tacos de buche y sodas Y me aventé unas cuantas órdenes de tacos Antes de cruzar la frontera Para nunca regresar jamás Y ahí la historia de Doña Nefis Doña Nefis dejó niños Porque nunca tuvo niños Pero dejó niños llorando Que eran niños de otras familias Crecieron con unos traumas Porque tenían tanto miedo Doña Nefis era una desgraciada Que le valía madre Destruir familias Con tal de estar aprovechándose Con su novio Chu y el conserje Y así más Una historia más Aterradora Nos vemos en la próxima Porque la próxima viene con sangre Viene con Tequila Viene con miedo Y como siempre Es en la noche Y un tipo como yo Estará contando la historia Si 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 Lo yo Ahora lo voy a decir Me respeto El show de Oscar Flores Caliente Caliente El show de Oscar Flores Todo el mundo quiere ver Con risas y alegría Nunca decepciona El show de Oscar Flores Es lo máximo El show de Oscar Flores Es para quedarme Unión El show de Oscar Flores El show de Oscar Flores Es para quedarme El show de Oscar Flores Es para quedarme